Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAM, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Uno de los lugares que más ha sufrido los rigores del conflicto en Colombia es el Departamento de Arauca. Precisamente allí la Universidad Nacional, sede Orinoquía, apostó por acompañar todos los esfuerzos que permitan alcanzar y consolidar la paz. Convencidos que ese objetivo se logra con soluciones conjuntas que permitan mejorar las condiciones de vida de la población, la UNAL junto con otras entidades privadas decidieron sumar esfuerzos para desarrollar el Diplomado en Agroindustria de Sacha Inchi. Para conocer más sobre el desarrollo y el impacto de este trabajo académico, hablaremos con Ana María Romero, coordinadora del proceso de extensión de la UNAL Cedro y Orinoquía. Ana María, bienvenida al Día UNAM. Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno Ana María, gracias a usted por acompañarnos y yo quisiera empezar este programa preguntándole en qué consiste, qué es el Sacha Inchi. Bueno, Sacha Inchi es una planta perteneciente a la familia de las Euphorbeaces, como para hacernos una idea, esta familia es bastante amplia, bastante cosmopolita, una de las plantas más representativas de esta familia es la yuca, las ceibas, también tenemos unas cactáceas que hacen parte de esta familia, pero particularmente son importantes la Sacha Inchi Pluchetia Volubilis, que es el nombre científico, porque tiene varios extractos, digamos aceites de omega 3, omega 6 y 9, que pues ha sido muy importante para la industria farmacéutica y también para la industria cosmética. Esta planta es originaria de la Amazonía peruana, ha sido cultivada durante muchos años por los incas, es una planta que se adapta mucho a nuestras condiciones del departamento de Arauca, prefiere suelos ácidos, suelos pobres, no demanda gran cantidad de nutrientes y el cultivo, digamos la producción se hace a los 8 meses después de la siembra, entonces tenemos una producción muy rápida del cultivo y por eso se ha incrementado su producción en el país y particularmente hacia la zona de los llanos orientales. Ana María, dentro de toda la oferta que tiene la universidad en términos de educación continua, ¿por qué la sede Orinoquía decide abrir el diplomado en Agroindustria de Sacha Inchi? Bueno, ha sido todo un rato, pero particularmente fue una experiencia que tuvimos, la universidad viene acompañando del espacio territorial de reincorporación y capacitación en el departamento de Arauca, por motivos ajenos a la universidad, diferentes entidades empezaron a incursionar en el cultivo de Sacha Inchi, siento en el espacio territorial donde más teníamos el área de este cultivo, habían grandes desafíos principalmente porque no había comercialización del producto y fue cuando nosotros empezamos a trabajar junto con el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, desarrollando cursos, talleres de transformación, también de manejo nutricional, se desconocía completamente por ejemplo las condiciones del cultivo en cuanto a aspectos nutricionales, en cuanto a manejo de enfermedades, muy importante porque es un producto que se consume particularmente en fresco, por ejemplo la extracción de aceite se hace emprensado en frío, entonces es muy importante el manejo que se le haga a las enfermedades y digamos todo este trabajo que veníamos desarrollando con ellos directamente dio pie a que muchas entidades empezaran a interesarse en apoyar este diplomado y desarrollamos este diplomado gracias al apoyo de la Fundación Alcarabán, ICE Intercolombia y Sierra Colenergy. Ana María, eso le quería preguntar, sabemos que ya la graduación de la primera cohorte fue hace poco, pero cuéntenos dónde se desarrolló el diplomado, cuántas personas participaron, qué instituciones estuvieron apoyando ese proceso y cuánto tiempo duró el diplomado. Bueno, el diplomado duró 11 meses, fue bastante amplio, iniciamos el año pasado, como estábamos en pandemia pues tuvimos que realizar las primeras clases virtuales, las clases se transmitían en una cabina que tiene el espacio territorial de reincorporación y desde allí pues participaban los diferentes beneficiarios del diplomado. Luego hacia el mes de agosto, septiembre empezamos con nuestras clases presenciales que se desarrollaron allí mismo en el espacio territorial, tuvimos 28 participantes, se graduaron 22 personas, de esas 22 personas 18 pertenecían a los diferentes grupos que hacen parte de los excombatientes de las FARC y también productores rurales de las de las cuatro asociaciones que es que conforman los productores de SACHENCHI y el departamento de Arauca. Ana María, teniendo en cuenta las diferentes problemáticas que se presentan en Arauca durante pues tantas décadas, ¿es posible afirmar que el diplomado fue un espacio que permitió construcción de tejido social en la región? Claro que sí, primero es de resaltar que el diplomado lo realizamos dentro del espacio territorial de reincorporación y capacitación Villapaz, eso permite que ese espacio tenga nuevas dinámicas de formación más allá de ser un centro donde solamente están los descombatientes de las FARC, permite que haya un intercambio de conocimiento con la comunidad porque teníamos participantes externos, sabíamos que los participantes participaban víctimas de toda la dinámica que se ha dado de los grupos armados en el departamento, también teníamos victimarios porque eran descombatientes los que estaban participando directamente de la formación, también pues eso nos permitió generar nuevos productos, desarrollo de nuevas líneas, abrir nuevos mercados, también revisar el tema de formación de empresa a partir de la formación y del acompañamiento de la universidad, entonces es un proceso bastante dinámico que involucra pues la dinámica empresarial, de formación y de inclusión social. Ana María, cuéntanos cuál fue el objetivo de este diplomado. Bueno, el objetivo principal de este diplomado fue brindar conocimiento a las comunidades productoras del cultivo de Sacha Inchi en nuevos productos con valor agregado de este cultivo, teníamos una alta producción, una alta expectativa pero ellos no estaban, tenían muchos problemas de comercialización, entonces a partir del desarrollo del diplomado se desarrollaron nuevos productos, se definieron nuevas líneas de mercado lo que favorece que pues el cultivo continúe impulsándose en la región. Ana María, cuéntanos cuál fue el impacto de este diplomado. Bueno, el impacto del diplomado es muy alto, nosotros tenemos un impacto social muy grande que estamos relacionados a lo que hablábamos inicialmente de la inclusión social, del trabajo que se viene realizando con los excombatientes, el trabajo también con las comunidades rurales, la transformación de esos entornos familiares en cuanto a la empresarización de estas comunidades, un impacto económico también por supuesto muy de la mano pues con el desarrollo de nuevos productos, lo que permite que pues ellos puedan transformar este producto, darle valor agregado, comercializarlo, abrir unas nuevas líneas de negocio y bueno, todo el impacto también en cuanto a formación, el impacto que tiene la universidad al transferir conocimientos a las personas para transformar el entorno rural. Ana María, no quisiera terminar este programa sin preguntarle, ¿cuál cree usted que es el mayor beneficio que este diplomado deja para la comunidad en el mediano y en el largo plazo? Bueno, el principal beneficio es la transferencia de conocimientos que entregó la universidad, digamos en el mediano plazo pues es la consolidación de estas nuevas líneas de negocio, los nuevos productos que se desarrollaron, cuatro empresas que ya están comercializando estos productos a nivel local y a nivel nacional. En el largo plazo pues por supuesto seguir trabajando articuladamente con los socios que aportaron para la realización de este diplomado, Sierra Cole Energy, ISA Intercolombia, Fundación Alcarabán, Naciones Unidas que también se viene articulando para continuar apoyando este proceso de formación y continuar trabajando por las comunidades. Creo que el fin misional del proceso misional de extensión y de la universidad siempre serán las personas, son las personas las más importantes, nuestro capital social que nos permite continuar trabajando en el territorio, continuar haciendo alianzas en pro del desarrollo del departamento y de la región en particular que hace parte de la sede Orinoquía. Bueno Ana María, muchísimas gracias, hemos llegado al final de este espacio, gracias por acompañarnos y permitirnos conocer esta bonita experiencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, sede Orinoquía y la página de extensión e investigación de la sede Orinoquía para que conozcan todos los proyectos que realizamos en nuestra sede. Bueno y a quienes estuvieron conectados con este programa les agradecemos su compañía, nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.